Darío Gaño. Se despertó ayer la polémica porque Carlos Regazzoni, titular del PAMI, dijo que pueden trabajar hasta bastante tarde. Sí. Carlos Regazzoni que cuando estaba en la obra social de los municipales fue denunciado por gastar más de un millón de pesos en asesores en 2010 y él dijo que los necesitaba. No aprendió nada el tipo. No aprendió nada. Lo cierto es que justamente estuvimos viendo el tema de la restitución a los jubilados. Salió esta semana, en realidad, la reglamentación, la regulación sobre lo que van a cobrar los jubilados que efectivamente habían hecho juicios al Estado y que para acceder al haber ese que le prometió el gobierno tienen que renunciar al juicio que hicieron durante tanto tiempo. El tema es que, claro, la letra chica siempre ahí se encuentra que no está todo tan como se prometió, como se dijo en su momento. Recordemos también para los jubilados que se les iba a devolver el IVA y al final son hasta 300 pesos por mes. En los primeros meses son 150 en dos primeras compras y demás. No es como se les prometió. Lo mismo pasa en el tema de las jubilaciones. ¿Por qué? Está mal hecho el cálculo. El cálculo que justamente sirve para ver cuánto van a cobrar los jubilados, que van a cobrar un poco menos que si siguieran el juicio, incluso es muchísimo menor. Lo tenemos en unas placas y también vamos a escuchar que lo explica un abogado que siguió el tema. A ver, esto es, fijate, Roberto, reparación histórica. Son cuatro aumentos que no fueron incluidos. ¿Te acuerdas que se aumentaba justamente las jubilaciones dos veces por año durante el kirchnerismo? Y estos cuatro aumentos no fueron incluidos en el cálculo del haber. ¿Por qué? Porque entre 2006 y 2009 no se los incluyó. Un aumento del 13% a principio de 2007, en septiembre de ese mismo año 12,5% y dos aumentos de 7,5% en 2008, en lo que les da muchísimo menor de lo que deberían cobrar. Esto es algo que los jubilados que efectivamente se sumen a la reparación histórica y que seguramente lo hagan. ¿Por qué? Porque estuvieron mucho tiempo esperando. Y que seguramente, esto lo contaba Ismael Bermúdez en Clarín, que en su primer momento decía, esto puede durar dos años tranquilamente. Pese a que algunos del gobierno dicen, no, ya van a empezar a cobrar. Bueno, puede durar mucho. Ahora, esto es un tema que justamente puede hacer que cobren muchísimo menos. Tenemos la explicación también en la otra placa que dice justamente lo que está pasando. El gobierno no tuvo en cuenta los cuatro aumentos para el cálculo de las prestaciones y vamos a escuchar lo que dice un experto en el tema que lo viene siguiendo y que justamente calculó cuánto menos van a recibir los jubilados que se sumen a la reparación histórica y que esto lo dicen desde el equipo de Mirta Tundis, diputada que sigue mucho el tema de los jubilados, y que sacaron un comunicado y dijeron, están estafando a los jubilados. Vamos a escuchar lo que dice Cristian D'Alessandro. Aquellos que arreglen con esta reparación histórica, que es mentirosa, que es fabuladora, porque además de hacerle todas las quitas que le hicieron, pagos desdoblados, quitas de hasta un 50 o 60% en los retroactivos, se están comiendo en la movilidad de los haberes futuros 30% de aumento. Iban por la privatización del sistema, la vuelta a las AFJP. Y como no pudieron porque les topearon las acciones, la venta de acciones, los señores lo que pretenden, a mi criterio y vuelvo a decirlo, es entregarle a los grupos amigos como Clarín, como Techín, que es donde hoy tiene el Estado participación por medio del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, devolvérselo con creces. Eso es lo que tienden a venir. Y después van a decir que no hay plata, no hay fondo suficiente y dentro de un par de años van a insistir con la privatización del sistema. Volvemos a las AFJP. Bueno, Fuerte viene de un hombre que es asesor de Tundis, que es del Frente Renovador. Del Frente Renovador, que siguen este tema hace mucho, son por ahí uno de los más expertos en el tema previsional, en el seguimiento de los jubilados, que dicen que esto es parecido a una estafa, lo dicen en un comunicado. Y que aparte, esto que venimos diciendo, el proyecto Omnibus, donde se aprobó el blanqueo y donde se aprobó el fin de las moratorias, que se baje mucho el haber mínimo, lo que están cerrando es la creación de una comisión que de a poco va, bueno, vimos ayer, va a proponer subir la jubilatoria y la privatización de alguna forma, volver al sistema de capitalización, va a ir por ese lado. Lo que me parece fortísimo es decir, a ver, todos los legisladores acompañaron la ley Omnibus para no decir que no a pagar estos juicios y subir estas jubilaciones. Votaron el blanqueo, que es una chanchada, la baja del impuesto a la riqueza, votaron un montón de barbaridades porque ningún legislador quería decirle que no a la reparación histórica. Y la reparación histórica, esverso. Tiene una parte de esverso importante, claro, en realidad, porque la reparación histórica es pagarle por muchísimo menos a los jubilados una quita importante, como fue en su momento a los buitres, bueno, una quita importante, pero a los jubilados. Y, por otro lado, a ver, muchos legisladores que cuando uno le dice, bueno, aprobaron el blanqueo, sí, pero pedimos que saquen a los familiares y demás. Bueno, acá no pidieron que esto haya una mejora a los jubilados y demás. Y también incluye, como decíamos, varias trampitas, como el caballo de Troya. Lo vamos a seguir viendo en los próximos años porque, efectivamente, se va a empezar a dar. Quienes empiecen a jubilar van a tener problemas. Y esto es lo que estamos viendo de a poco con la letra chica y con las reglamentaciones que van saliendo. Esto que el equipo de Mirta Mutundi decía que era una staff. Iván Chagrosky, ¿qué día recibe el Papa al presidente Mauricio Macri? El 17 de octubre. Poneme el staff 17 de octubre. El 17 de octubre. Es una señal, ¿no? Y porque acá pasa algo, ¿qué es? Francisco, a mí lo que dicen desde Roma... Esto, la verdad, que... Es rango, claro. Estamos rascando el fondo del hoyo, estamos arrancando el teflón ya. A ver, el Papa parece que lo va a recibir en Santa Marta. A mí lo que me dicen de Roma es que hay una posibilidad muy grande que lo reciba en Santa Marta. Este fue el momento de mayor tensión, ese rostro de Francisco con Mauricio Macri. Pero lo que me dicen a mí, desde Santa Marta, desde Roma, perdón, es que sería un proceso de lo que fue la nota con Joaquín Morales Solán en la nación. Sería otro paso de una suerte de... No, acercamiento, porque el Papa no pudo acercarse a Macri, no porque no lo quiera Macri, sino porque está muy en desacuerdo con las políticas de Mauricio Macri. Pero distensión en el marco de, bueno, lo que acá también se transformó en que los operadores televisivos, radiales, del gobierno, se la agarraron con Francisco porque él se manifestó en contra, no de Mauricio Macri, pero sí de las políticas que lleva lo que él llama el neoliberalismo, el sistema financiero, como depreda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me dicen eso, que es una... Que puede llegar a ser tomado como una señal de distensión. Mario Poli, el cardenal Mario Poli, va a estar, parece, dando una misa en Roma el día anterior, pero el dato es que lo recibe el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Así es. Lo recibe Francisco a Mauricio Macri. Vamos a estar dando en el transcurso de la semana y en el transcurso de estos meses más detalles de esta reunión que va a ser el segundo encuentro bilateral que van a mantener el Papa Francisco y Mauricio Macri. Yo aventuro, aventuro a riesgo de equivocarme porque ahora se graba todo, que no se va a repetir una foto como la que se repitió con esa cara de constipado que tenía el Papa Francisco. A mí lo que me preocupa de todo esto es el estrés de Alfredo Leuco. No quiero que el Papa siga poniéndolo mal, un día le va a dar algo. Yo te quiero mostrar, hablando del sistema internacional, no sé si Charlie me va a querer que lo ponga ahora o no, las gemas internacionales que tenemos. Pero por lo pronto, escuchemos qué dijo hoy el presidente de la nación, el ingeniero Mauricio Macri, sobre el Papa Francisco. A ver. ¿Qué siente por Francisco, por el Papa? Porque usted cuando era jefe de gobierno portenio estaba todo muy bien, pero por más que dicen desde el gobierno que está todo barrero, los gestos del Papa no se notan, presidente, no se nota un afecto. Le da menos afecto a usted que a Cipolitaque o cualquier jugador de fútbol que pasa por ahí. No hay onda en Francisco hacia usted, no al revés. No, no sé. A mí me parece que el reportaje que le hizo Joaquín Morales Solá aclaró mucho las cosas. Yo tengo una larga relación con el Papa, porque era el obispo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y usted le tenía una onda que no lo tenía? No, no, la tengo, la tenemos. ¿Y por qué no se nota? Pero él es Parco. Yo, tratando de abreviar. Entonces se confunde el tema que podamos comunicarnos con pocas palabras al hecho de que no tengamos una relación de respeto mutuo. ¿Y va a venir? ¿Lo va a visitar como presidente? Sí, va a venir. No sé si el año que viene, pero va a venir seguro antes que termine mi mandato. Los argentinos lo están esperando. ¿Cómo? ¿Cómo que el Papa es Parco? Yo antes de salir con mi novia tardé mucho tiempo para que me preste atención, vamos a decirlo de ese modo. Entonces yo me justificaba con Dario, decía, no, lo que pasa es que ella no le gusta responder mensajes. No, a ella no. No, entonces era así. Parece eso. No, la verdad el Papa no es Parco. Yo he hablado mucho con gente que ha estado... Lo que es cierto es que Macri es de pocas palabras. Me dijeron que maneja 2.000, 2.500. Yo te digo, cuando el Papa está en reuniones privadas con gente que él quiere, tiene afecto histórico, incluso se toma licencias del lenguaje. Puede usar hasta una mala palabra en algún momento. Dicen que ha tomado alguna frase argentina últimamente. Cuando se junta con gente que él quiere. Roberto, te quiero mostrar una gema de la Convención Republicana. Una gema de la Convención Republicana. Una conductora, una conductora republicana. ¿La quiere mostrar ahora? Bueno, no, mirá, por favor. Una conductora llamada Laura Ingraham en la Convención Republicana en Cleveland, en Ohio. Mirá cómo saludo. ¿Vos viste lo que hizo? Por favor, poné otra vez, en serio. Poné otra vez el saludo... Mirá. 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 ¡Mirá! No, encima el frame siguiente es peor, eh. El frame siguiente es peor porque pone... Pero claramente... No sé si se arrepiente después o qué. Yo lo puedo poner otra vez que te quiero mostrar algo del rostro, de la gestualidad. Cuando hace el saludo, me parece un saludo nazi. Sí. Ahí... Hola. Ahí... Después que saluda, ¿ves que primero hace el saludo nazi? Sí. Después... Cambia el gesto. Ahí. Ahí la cara es de parquedad. Sí. Después saluda y sonríe. Después se ríe, claro. Yo te digo... Es porque el saludo se hace serio. Me pareció impresionante. Yo digo, aprovechá, porque si gana Donald Trump, digo, Macri es el pato Donald. No, no, no. Es impresionante. Pero, pará. Digo, el último gusto. Acoger que se acaba el mundo. El último gusto. Pongámoslo una vez más. Puede ser una vez más. Una vez más y listo. Y no te molesta más. Ahí está. Dios lo bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Tomá. Sacá la vaina. Tenemos... Tenemos dos más de estas perlitas internacionales. El destape internacional. Ya volvemos. Dale. Estamos con Iván Jabrosky, Paranama Internacional, como no está Pedro Brieger. Sí, algunas perlitas yo no voy a analizar porque no tengo tanta moral. Pero algunas perlitas que encontramos en medios internacionales. Vamos primero a ver a Bloomberg. La agencia de noticias Bloomberg, norteamericana. Ella, CEO mundial de Shell. Ah, Shell de... El CEO mundial de Shell. Ahí está. El CEO mundial de Shell. Estamos hablando de Ben Van Verden. Así es su nombre. De la empresa holandesa. Jefe de Aranguren. Somos más una empresa de gas que una empresa petrolera. Lo recupera, voy a dar la cita al sitio politicaargentina.com. Era necesario que lo dijera en estos días. Y dice que luego de haber comprado British Gas de G, que es la empresa de la polémica por la cual el ministro Aranguren está imputado por haberlo comprado a Chile. Dice, el futuro de las grandes empresas de combustible para Shell no es el petróleo. Así titula Bloomberg esa nota de el CEO mundial de Shell vinculada a la compra de Vigigroup. Esa es la empresa a la cual Aranguren tiene acciones. Este es el gran tema en materia judicial y hasta ética te diría que tiene este gobierno en los próximos meses. Porque todavía no pudo implementar el tarifazo porque según Aranguren ese 2000% que llegó a aumentar es lo que tiene que subir en seis meses, en un año, en el tiempo que sea necesario. Y el tema es que es Aguita, el recibe Shell. Ahí está. Y él no solo fue el director de Shell hasta diciembre, sigue yendo a reuniones de directorio, lo afirmo, sino que tiene un montón de guita puesta en Shell. A ver, que Roberto, si vos fueras presidente y tomás una medida que beneficia a tu empresa y la corte, la justicia, la oficina anticorrupción dice a incompatibilidad, esa medida debería volver para atrás. Acá eso debería ir por ese lado, también debería ser algo contemplado que difícilmente lo haga la oficina anticorrupción. Acá está la notación mundial de Shell, somos más una empresa de gas que una empresa petrolera, el elemento central del viraje de Shell, dice esta nota citando a Bloomberg, fue la compra de la empresa gasifra de Vigigroup por 54 mil millones de dólares. Pasamos a una de ayer también que recupera politicargentina.com de Reuters. Ahí está, la agencia de espías argentinas se reagrupa y gana poder con Macri. Ah, bueno. Perdón, Reuters, te digo, ¿no? Porque uno tiene que ir a ver a veces algunos sitios de afuera porque acá difícil hablar sobre estos temas. O acá, qué sé yo, te pueden decir, viste que vos estás de un lado, estás del otro, con la grieta, qué sé yo. Esto lo dice Reuters. Dice, espías argentinos presionan a Macri para remover las restricciones que impuso Cristina Kirchner. Están buscando devolverle amplios poderes a los servicios de inteligencia dice esta nota de Reuters en la que se destaca los fondos reservados, que es una discusión que se ha dado y que salió a muy pocos lados, que el CELS la criticó muy fuerte y la posibilidad que se le devuelvan las escuchas a la Agencia Federal de Inteligencia. Quedate tranquilo vos con ese temita que tenés, la preocupación de si te están escuchando el teléfono, ¿no? No, quedate muy tranquilo. ¿Sí? Bueno. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos vemos nosotros tres con ustedes el domingo a las 21 horas en Economía Política y el martes a las 22.15 en el Estape. Quédense en la continuidad de C5N. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!